¡Suscríbete! Señores, este fin de semana, perdón, se hizo viral un video de una joven que se ve abrazando a un señor mayor, una persona ya de la cuarta edad, ¿qué se dice? La cuarta edad. Cuarta, ¿no? Doblando para la quinta. Cuarta, ¿no? Ah, esa edad. Entonces, en ese video, vamos a esperar que Luchillo lo ponga en ese video, se ve a la persona abrazada con su pareja, mírala ahí, y ella hace unos gestos mientras él le da un beso, como que no le agrada mucho el tipo, ¿sabe? Como que, mira lo que tengo que aguantar, es lo que ella quiso dejar entredicho con sus gestos, o sea, mira lo que tuvo que aguantar para poder hacer eso. Pues, le tengo algunos datos interesantes sobre ese video. Bueno, ese video es la persona, la muchacha, es una transexual, o sea, es un hombre, o sea, era un hombre, ahora era una mujer, o sea, es un transexual. Se llama Alexis Caballo, y ella hizo eso, según un periódico. ¿Cómo que se llama el nombre de ella? Sí, Alexis Caballos. Ella hizo eso para poder tener un iPhone 11, señores. Dios libre. Un iPhone 11. Según el periódico, eldiariodenewyork.com, dice, el video dura apenas 10 segundos, pero es más que suficiente. Se trata de otro episodio de Exhibicionismo Virtual, Buscando Live y Comentarios. Un transexual que se hace llamar Alexa Ceballos en Facebook. Se grabó mientras supuestamente tenía relaciones con un hombre mayor que serviría como Sugar Daddy. ¿Sugar? ¿Sabes lo que es un Sugar Daddy? No, por favor. ¿Y tú, Neto? ¿Sabes lo que es un Sugar Daddy? Pero te alimenta. Es un azúcar. ¿Azúcar? Te voy a decir lo que es azúcar. En la grabación, ambos se ven entre las sábanas en la cama, el sujeto de espalda, mientras él le bajó un 11. Entonces, hubo un tema de discusión. Estos son los jefes. Es que si las mujeres hacen eso. Que no ayudan a uno. Ey, ey, ey. Pero él tiene un 11. El jefe no me ayuda. No, el jefe tiene un 11. Sí, pero esos son los jefes. No, 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 no. Julio César puede. Ahora, estas mujeres que tienen unos celulares, unos carterones, carterones, carísimos. Y no hay de dónde justificar. Se está haciendo normal ya. No, pero que no hay de dónde justificar. Tú sabes, uno tiene que pecar obligatoriamente y pensar lo que no es. Comiendo pasta. ¿Comiendo qué? Comiendo pasta. ¿Qué es un Sugar Daddy? Un Sugar Daddy es como ese señor que está incógnito y te paga todo. O sea, este, un Sugar Daddy es como el tipo que se está comiendo eso, tranquilito. Sin dar like ni seguirte ni nada. No, no dar like, dar malas llamas, fulano, estamos aquí. Pero, uno se sorprendió porque había una muchacha. Ahora lo sorprendente es que no es una muchacha. Es un hombre. O sea, es un hombre. Ah, qué tigueres. Mira, pero que estaba haciendo cosas. Nada, no es. Creía que la tipa. No, no es una tipa. Es un hombre. El tipo. Es un mía sepera. Es, parece que tiene una influencia en las redes sociales. Sugar Daddy. Ey, ey, ey. Eso fue el jefe que dijo. Llámenle un micrófono al jefe, por favor. Entonces, se ha vuelto un debate, Bella, porque hay muchas mujeres. Abre el segmento de aquí, Génesis. Él sabe mucho. Él sabe muchas cosas. Hay muchas personas que hayan puesto esto como ejemplo, porque hay muchas mujeres que hacen, ponga cámara aquí por favor, flaco, que hacen lo que sea para conseguir carteras. Y da lástima. Y da lástima, da lástima de verdad. Carro, eh. Eh, sonata. ¿Qué es la pena de sonata? No, no, hay mujeres que llevan su sonatica. El viejito viene y le pone su sonatica. Y dice, mira, esto. Ey. Que no se vea eso. Que no se vea. Ey, ey, ey. No, no, no. Que no se vea. Dios mío. Ay, ¿por qué tú le tienes miedo? Vamos a comprarte un gato prieto. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ya, entérésalo para acá. Y lo siguen mucha gente que lo conozco. ¿Quién? Es Macorizano. ¿Es Macorizano o Macorizano? Ya, de aquel lado. Oh, ya, ya, ya. Ya, ya cruzó. ¿Y cómo es que se llama, jefa? Hanna Lander. Hanna Lander. Ay, guácala, qué rico. Mira, Néstor. No, pruebe bien. Néstor, tú metes mano, Néstor. Me agarro tú. Agarro tú. Es un once. No, no, ya. Ya yo la voy. Ya lo voy, oiga. Es un chiste interno. Tú vas por el once. Otro se ve. Un super gato. Néstor, hiciste un viejito de esos. ¿O tengo un sonatica? ¿Qué pasó, je nomás? Venga acá. ¿Y cuál es la vuelta suya? Yo tengo mi seje tranquilo ahí. Ahí cabrón como cuatro gente montada. Néstor, si estas mujeres te piden a ti. No, 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 me hable de eso. ¿Y a ti si una mujer de esas te piden a ti? No, no, no. Es que papi, estoy contigo. Si me compro un iPhone 5. Tú eres loco. Un iPhone 5. Yo dije cuatro por comprar yo. ¿Qué es el 11? ¿El 11? El 11. No, no, no. Las mujeres, yo creo que ese tema está fuerte porque trae pasión a las mujeres. Ya últimamente se está viendo eso como normal. Mira, a mí no me gusta hablar de mi propio sexo porque soy defensora de la mujer más aún. No comparto la idea de que nosotras mismas somos las que nos estamos encargando de que nos estén denigrando. Más en una parte a las comunicadoras o presentadoras de televisión que siempre optamos por lo fácil que es lo que se dice de muchos padres que no quieren que sus hijas estudien comunicación porque eso es lo que se da. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas formas de salir adelante. Solo que el camino fácil, ¿verdad? Se obtienen las cosas de manera fácil. Pero te voy a dar un dato. Sí, pero también hay que ver el dato de ser un hombre ratrero. No, te voy a dar un dato. Y a todas las niñas que me están viendo que quieren incursionar en los medios de comunicación, que quieren estudiar comunicación social, les voy a dar un dato. El camino difícil cuesta más, pero tiene mejor sabor. O sea, yo tengo este teléfono en un iPhone 6. Vaya la payola para la Apple. Me lo compré yo. Y esa es mi satisfacción. O sea, a mí nadie puede apuntarme que yo hice esto o aquello por algo. Todo el que me conoce sabe que he venido desde que llegué. Dale ahí, Néstor, de Copellito. He venido trabajando duro para obtener todo lo que tengo. Me casé hace dos años. Yo entiendo, Bella. Entonces, no hay necesidad. Yo creo que no. Yo no entiendo del señor. El señor es un hombre viejo ya. Imagínate. ¿Quién sabe si ese hombre es casado? El hombre llega hasta donde la mujer quiere, Génesis. Si tú me tiras a mí, yo te digo, no, mire, usted tiene a su esposa, yo la conozco y yo soy casada. Ahí va a quedar. Ya tú no vas a insistir más. Sí, pero no solamente eso. El tipo está buscando, dándole un iPhone a un trasexual. Mi amor, él está comprando placer. Normal. Ni humor ni light. Soy tu sugar daddy. Que trajo un iPhone 11. ¿Cómo es? Sugar daddy. Vamos a darle seguimiento al jefe que tiene un iPhone 11. No, no, jefe. No, porque el jefe es rico. Ahora, él tiene una amiga que trae un programa mía. De la mía. Mira cómo es esta. Ey, ey. Trae un programa que tiene un iPhone 11. Esa es mía. Pero, bueno, ¿por qué tú hiciste ese comentario allí también? Esa es mía. Porque ella puede. Esa es mía. Es más, esa sí no es como dos o tres por ahí que tienen celulares y está medio cuestionable. Esa sí. Esa sí puede, esa. Comprase un iPhone 11. Bueno. ¿Eh? No, yo no sé quién es. ¿Está trabajando? No, no. Déjame a mí ahí, paralelo. Pero, yo, ah, no. Hay mujeres que viven subiendo. ¿Esa ahoga, coge tu tiempo? No, no. ¿No es el tiempo? No, no, no. Hay que ver, ¿verdad? Yo la defiendo a ella. A esa la defiendo. Un saludo a... No, a ella yo la defiendo porque esa sí se lo compro. Y factura, ¿es la que más factura, es Macorí? Ay, ay. En mis redes sociales, es la que decirla, y es la que más factura. No, pero ya, díaz. Entonces. ¿Y todavía tú no sabes quién es? No, ni quiero saber. Ah, pero tú no sabes jugar adivinanza, niño. No, 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 ni quiero aprender a jugar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero yo creo que hacerlo tan público, porque está chapeando el viejo. Sube el video y le hace ridículo el pobrito viejo. No, porque el viejo está en Belén con los patadores. No, mi amor, el viejo va cuando tú vas subiendo una cuetecita con un cubo de agua en la cabeza. Casi ahogándose. Él va conectado, güey. Él está conectado, güey. ¿Cómo llegan a Cuba con ellos dos? Vámonos, vámonos. Aquí no se sabe dónde. Dime bella. Señores. Gracias.